Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo te conozco. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo también. Yo pienso que está grabando aquí. Ahora vamos a comenzar a hacer la mano de chico, ¿no? Abre la perna. Seguimos aquí las bolillas. Ahí espira. Una pilota. Espira. 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 Sí, esa es la que me funciona, la que me está viendo sobre eso, es lo que me está haciendo. ¿Estaba? Ah, alabando conmigo. Y la que me gusta más. Ok. Ahora vamos a pasar a pasar aquí. y 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